Buenas tardes, conciudadanos de Vitigudino. Aunque algunos ya me conocéis, mi nombre es Matías González, soy vitigudinense, estudié en el Instituto Ramos del Manzano de nuestro pueblo, como probablemente la mayor parte de vosotros. Soy ingeniero de telecomunicación y desde hace mes y medio secretario general de telecomunicaciones y ordenación de los servicios de comunicación audiovisual. Trabajo con la secretaria de Estado María González Veracruz, que depende directamente de la vicepresidenta Nadia Calviño, que lidera el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pero no estoy aquí para hablar de mí ni de las competencias que desarrollo en la Secretaría de Telecomunicaciones, sino para apoyar la candidatura de los compañeros del Partido Socialista a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo. La lista encabezada por Javier Muñiz, estoy convencido de que es la mejor opción y la que mejor va a afrontar los retos que tenemos en Vitigudino. Yo creo que todos somos conscientes de que Vitigudino está, digamos, pasando por una situación de crisis, de dificultad, de despoblación, de falta de actividad económica, de falta de actividad cultural, de falta de ilusión, de falta de actividad con carácter general. Y la lista de Javier, o encabezada por Javier, seguro que es la mejor alternativa y la mejor propuesta para encauzar todos estos retos. Y estoy convencido de esto porque estas son también las prioridades del Gobierno de la Nación en el que participo. Entonces, estoy seguro de que, en el caso de que el Partido Socialista gane las elecciones, pues lo van a hacer fenomenal en los próximos cuatro años. Tienen, además, el aval de la experiencia de la legislatura anterior. Hace cuatro años estuvieron ya en el Gobierno y yo creo que lo hicieron muy bien. Así que mucho ánimo, Javier y demás compañeros de la lista. Mucha suerte y, nada, nos vemos pronto en Vitigudino. Me hubiera encantado estar ahí personalmente, pero, bueno, sabéis que este fin de semana se está celebrando el aniversario del Instituto, del Ramos del Manzano, y tenía previsto estar ahí, pero, bueno, por cuestiones personales finalmente no he podido asistir. Así que, gracias a las telecomunicaciones, puedo participar de esta manera. Un saludo a todos, mucha suerte y que vaya bien el 28. Un saludo a todos.